Hola amigos de Youtube Aquí estamos en Dragon City Episodio 3, me voy a ver Cuanta carga tiene No cargo nada mi tablet Ok Tendré que hacer un corte Bueno chicos Ya regrese Y ahora Estaremos haciendo Vamos Ahí si Ahora vamos a hacer esto Aquí, aquí Oh, calabazos O algo, a ver Granja nivel 2, vamos Ya, continuar Eh, algo que ya hice Esperen Es tener al Dragon Natura Se llama Dragon Natural O Natura, algo así A ver, esperen Dragon Natura, eso Es que ahora te dan como calabazitas Voy a ver si hay un evento Ah si, este evento Ay Uy que me asustó esta cosa A ver Hay un nuevo evento Lo vamos a ver en el episodio Este es el episodio 3 de Aventura Dragon Vamos a estar ya Pero, loco Reclamar Vale, 170 Vamos A ver Ahora Ahora Eh, no se que comentar Es que Esto es muy distraído Hoy en día Pulsa sobre el cofre Para abrirlo Ok Ya lo pulse Pim Ya lo abrí Oro Maldita sea Maldito oro Reclamar Reclamar Oro ¿Por qué? Ah, no me alcanza No me alcanza No me alcanza Ah, solo tengo dos Ya Pero, a ver Ah Ya nació el Dragon Barro Ya nació y lo puse a nivel 4 Y aquí estoy En la Montaña de cría Con Ay no Ah, se me olvida Como se llama Con Roxy Y ¿Cómo se llama este? Con Loche Algún día le cambiaré el nombre O sea Dejen en el comentario Eh El comentario Un comentario De De como quieren que llame A Coco Este Porque tengo dos Coco O sea Este Este de acá Acá también A ver Ah no Este Perdónenme Este Este también se llama así Entonces A este Le vamos a poner De Ya Bonzo Le vamos a poner De De O sea De 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 Ya Ahora se llama De Ah Ah vale Consigui un logro Vamos Y Y Aquí Aquí te los A esta A Roxy Bueno también me gusta el nombre Roxy Pero también Uh Como Ya sé Ne Ne O sea O sea El monstruo Del lago Ness Espérenme un momento Espérenme un momento Voy a salir Y de no entrar Porque siempre está Esta cosita de acá Así que Ah fuck me Eh Dónde está Aquí está Dragon City Easy Un combate Ya gané uno O sea Este de acá Entonces vamos a ganar Ah verdad Es que Verdad que están Mis mejores dragones Peleando Ah verdad Iba A Coco Alimentar Ahora sí Coco no cambiaste nada Pensaba que ibas a cambiar Pero no no cambió nada Es 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 absolutamente igual Que troleada Cartas ¿Qué es esto? A ver Ah no Son muy caras ¿Habrá alguna gratis? No No hay gratis ¿Por qué el mundo es tan cruel? ¿Por qué? ¿Por qué? Yeah Almacén No tenemos nada en el almacén Así que vamos a salir En la tienda En la tienda Las promociones A ver dragones Para ver si tenemos Vamos a ver dragones de fuego Para ver Un cruce O sea ¿Qué hace? Ah vale Sí, sí Es que Era Un objetivo Cruzar eso Uh Pero Esperen Ah Puse categoría planta Y yo quería Categoría fuego A ver Vamos a poner Categoría agua No Me encanta el color azul Ah vale Dragón cascada Este me gusta Ah Se hace con tierra y agua Ah Ya 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 Hay nuevas ofertas Pero Pero yo no tengo dinero real Eh Vamos a hacer Algo O sea Vamos A ver La torre de Vidal Vamos a hacer Algo Para Para cortar El video Porque ya son 5 minutos 38 Y tiene que Durar 6 minutos Mmm Mmm ¿Qué podríamos hacer? Vamos a recolectar Calabazos de estos Vamos a plantar Vamos a plantar Recultivar todo Recultivar todo Decía recultivar todo Así que No sé qué A ver Vamos Acelerar Es en serio Es en serio Ah Vale Vale Ya sé lo que hice O sea A estas 3 Granjas Le hice recultivar A todas O sea Ya Cultive En todas ¿Cuántas tengo? A ver Quiero ver Cuantas calabacitas Tengo Para cortar el video Ya son 6 minutos Tengo 25 Y vamos a recolectar Esto Vamos a recolectar El oro Para ver Oh No tenemos Calabacita Tampoco tenemos Calabacita Y tampoco Tenemos calabacita Yo ya sabía ¿Qué tal? A ver Tu dragoncito A ver Uh Eh El dragón natura Me genera mucho dinero Scooter Te vamos a evolucionar Loco Me da pena Bien Ya Evolucionado Y te voy a matar Bien Nivel 5 Y ya me quedé pobre Puedo a ver Esperen No sé Pero Quiero evolucionar A noche Ahora se puede ¿Verdad? Porque está con Ah vale Porque está con A ver Loche A ver A noche Le vamos a cambiar Un nombre Un nombre Dragonano Le vamos a poner Coraje Corsa Coraje Y con este nombre Acabamos el video Ya siete minutos No se puede dar más O sea Ocho minutos Ya es Un máximo Así que Espero que les guste el video Yo soy Alex Alex el rey Pero no Ya no soy él Ahora soy otra persona Espero que les guste Denle el like Y denme La opinión De como quieren Que le ponga A este dragón Y yo Ok